¡Suscríbete al canal! Y ahora que se volamos Partido que ha pasado A ser totalmente de doce Principalmente de la forma Como marca el treco Seriamente debido a la desesperación Un nuevo dato Que van a ser tan favoritos En el segundo lugar Nota la hora de Costa Rica En la historia Son tres señores Es un jugador más experimentado Desde el mundo Con se ganan dos partidos Esta es la acción De César, niña ¡Suscríbete al canal!